X Ahí está el partido ya, Gianni Buila para Cedeño Algún gol El balón en el medio del campo Toca con la cabeza Cortés con Cuenca Viene a recibir Unai Unai tiene la marca ahí férrea De Cede Por encima, Juan, como datos están los filiales de Osasuna y de la Real Sociedad La pelota al segundo, palón, llega el remate Ahí en el medio Cedeño Balón para el FC Barcelona Ahí quiere llegar, al medio se apoya en Toni Fernández Ojo peligro frontal del área, se tiene mucho peligro Toni Fernández Qué bien lo sacó ahí, qué bien lo sacó Gianni Buila Espera Javi Martín El balón que quiere más preciso con las manos Bueno, finalmente en corto para Cedeño Defensa Cedric El balón para Barberá Barberá con Toni Fernández Se quería ir Para Edu Sánchez Perfil izquierdo Toca con Unai Para Edu Sánchez La patrilla Mete pelotazo el castellonense El balón va a quedar para el medio del campo De la presión Del equipo de Juanma Barrero Y Gianni Buila Solidario está La Sociedad Deportiva Ataca con Zurda Arriba buscando a Cubillas Buscando a Drifuentes La baja Cedeño Va el panameño Intentaba atacar El equipo de Juanma Barrero Balón en el medio del campo La recupera rápido el Barça Pero la vuelve a perder Fue para Cedeño Que bien la mete He hecho falta pero Sale ya rápido a lo contra El fútbol de Barcelona Lleva Unai Que bien le tapa No le encuentra No le ve Unai La saca para el Barça Ahora de nuevo para el Barça La quiere bajar Pau Primo Unai El centro de Unai Bueno pues ahora También ha podido haber algo Va a atacar Y su hijo de Barcelona Porque tiene otra falta Y que atacar Remate Cubillas Se colocó otra chavice del cielo Remate que intentaba David Cubillas Unai Ojo a Trilles Que ese bote del balón No le favorece nada Le pega el castillo Unai Hernández Unai la mete en corto Buscaba Barberá No llega Barberá A defender ahí Bien Edu Sánchez Se apoya Nareso Va Camus Puede centrar Tocó para Cedeño Va el panameño Le pega con derecho La rosquita Uy Que cosa tan rara Ha hecho Jacobisvili El centro arriba La saca Como puede Sergio Camus Quiere realizar Una excepción de Unai Hernández Le mete todo el cuerpo Claramente Bueno bueno Igual otro árbitro De vida penalti Bueno se va Cedeño Se va el panameño Que ha hecho un buen trabajo ahí De brega Y de lucha En el medio del campo Me da también frescura ahora